En su primera presentación del año 2014, el padre Rolando Erz esto nos dice. ¿Qué es la felicidad? Porque decimos feliz año nuevo, feliz año nuevo, es que no lo dice para ser por bruto. Yo más de una vez me he equivocado, no he dicho feliz año nuevo y después me reclamaron. ¿Y que con eso acaso se van a evitar las muertes? ¿Con eso se van a evitar las enfermedades? Con eso, con eso es... no. Mire, la felicidad está en recibir lo que a uno le corresponde, nada más, ni más ni menos. La felicidad está en dar y en no recibir. Dice Jesús, y lo cita uno de los apóstoles, creo que es San Pablo. Felicidad está en dar y en no recibir. No son palabras de Jesús, pero es el pensamiento de él, ¿no? Entonces, ¿qué he dado yo a los demás? ¿Qué doy? ¿Qué doy habitualmente a los demás? En otro momento de su reflexión semanal, el padre Rolando Erz, aquejado de un problema en su voz, se refirió a la tradición de la celebración de San Blas y la Candelaria, y entre otros conceptos, dijo. Dice la tradición, dice la tradición, que o no sé si era una tía o una persona del pueblo, que se la tragó, atravesó una comiendo, se atravesó un pecazo de pescado, y se le clavó una espina a la garganta. Entonces, San Blas, el obispo, va y le dice la bendición a la mujer. Y el tipo escupe la espina, el nieto o el sobrino, no sé. Resulta que la tradición dice que desde entonces San Blas es patrono de las gargantas, es patrono de los que sufren del mal de garganta. Por eso dice, por la... por la intención de San Blas y de Mártir y Santos, y de todos otros de sus santos, te libre el Señor de todo mal de garganta y de todo otro mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta la próxima, si os quiero. Amén.